Dele ese aplauso a Dios con vida, con vida, con vida. Déselo con vida, con vida, con vida, con vida. Ese aplauso al Señor. Dele ese aplauso a Dios con vida, con vida, con vida. ¿Cuántos están aquí todavía? ¿Cuántos están aquí todavía? ¡A su nombre! Gloria a Dios. Habrá su Biblia ahí rápidamente. El libro de Hechos, capítulo 14, 22. Ahí estaremos haciendo lectura de la palabra del Señor. Amén. Santo sea el nombre del Señor. Para los que no me conocen, correspondemos al nombre de Dauris Pimentel. Me congrego en la Iglesia de Dios, separando la luz de las tinieblas. Mi pastor Máximo Pimentel, mi pastora Flor María Vallego de Pimentel. Amén. Ellos son mis padres. Estamos en Jaina, ya echando el pleito hasta que Cristo venga o vayamos a él. ¿Cuántos están aquí todavía? Amén. Ando con mi comprometida, la morena hermosa de San Cristóbal. Y nos la llevamos para Jaina, esa morena que está ahí. ¿Cuántos están aquí todavía? ¡A su nombre! Libro de Hechos, capítulo 14, verso 22. Todo el que trajo su Biblia ahí, habrá su Biblia para hacer lectura de la palabra del Señor. Amén. Santo sea el nombre del Señor. Gloria a Dios. Santo. ¿Cuánto lo tiene? Amén. Santo sea el nombre del Señor. Libro de Hechos, capítulo 14, verso 22. Parece que no trae bien Biblia hoy. Santo sea el nombre del Señor. Amén. Por ser palabra de Dios, se leen honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén. Honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén. Amén. Ella dice así. Confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe. Diciéndole, es necesario que a través de mucha tribulación, entremos en el reino de los cielos. Amén. Levante su mano ahí. Santo sea el nombre del Señor. Dele gracias a Dios por su palabra. Padre, gracias. En esta hora te adoramos. Te bendecimos. Dios va de la gloria. Padre, habla. Que tu pueblo escucha. Dios va en esta hora. Rompe la cadena. Trae una palabra, Señor, de transición. Una palabra que cambie. Señor, en esta hora, esta comunidad. En esta hora, en el nombre de Jesús. Padre, rompe la cadena. Que tu palabra sea la que transforme. Dios va en esta hora. Padre, que tu palabra sea la que llene. Sea la que vivifique. Dios va en esta hora en el nombre de Jesús. Padre, no queremos voz de hombre, sino queremos voz tuya. Aquí en este lugar, Dios va de la gloria. Espíritu Santo, tu presencia sea movida. Señor, de una manera extraordinaria. Dios va, te pido que seas tú que te siga moviendo. Padre, te pido que seas tú que te siga glorificando. En el nombre de Jesús. Y por el poder de las palabras. Espíritu Santo de Dios. Padre, te adoramos. Te bendecimos, Jehová. Exaltado. Señor, en esta hora, en el nombre de Jesús. ¿Alguien puede adorar al Señor ahí? Unos minutitos ahí. Adorar al Señor, en esta hora, en el nombre de Jesús. Amén. Hoy no hay que hacer mucho. Gloria al Señor porque Dios está aquí. Alabanza sea el nombre del Señor. Padre, gracias. Padre, te doy gracias. Que tu palabra, Jehová, sea la que cambie. Sea la que vivifique. En el nombre de Jesús. Y por el poder de las palabras. Padre, no aceptamos ni guerra, ni contraguerra. En esta actividad, a este culto, Jehová. Que tus palabras, Jehová, puedan penetrar los corazones. En el nombre de Jesús. Y por el poder de las palabras. Padre, ¿qué? En esta hora. Que seas tú convenciendo de pecado a los amigos. Que escuchen tus palabras, Jehová. En esta hora. Para tu gloria, Jehová. Y para tu honra. En el nombre de Jesús. Amén. ¿Cuántos están aquí todavía? ¿Cuántos están aquí todavía? A su nombre. Amén. Gloria al Señor. Parece que el pueblo quiere escuchar palabras del Señor. Amén. Y eso es lo que me gusta dar. ¿Cuántos están aquí todavía? Santo sea el nombre del Señor. Amén. Quiero predicar bajo el tema. Tópale, hermano, que está a tu lado ahí. Si quieres mirarlo, lo miro. Si no lo quieres, no lo mire. Porque yo veo gente que está como serio hoy. Santo sea el nombre. Hay gente, no sé qué fue lo que les pasó. Si están de luto, pasó algo. O no sé a quién es que están viendo. Santo sea el nombre del Señor. Tópale, hermano, que está a tu lado. Y dile el tema que el Señor me entregó. Para esta hermosa noche. Dile, atento a Dios. Dile ese tema ahí. Dile, atento a Dios. Dile. Dile, lo que voy a hacer es atento a Dios. Ay, Dios. Eso no es para todo el mundo. Dile, hermano, que está a tu lado. Atento a Dios. Dile, atento a Dios. Santo sea el nombre del Señor. A mí quiero predicar bajo ese tema. Presten mucha atención. Me gusta predicar las palabras. Porque las palabras es las que cambian, las que transforman. Incluso Hebreos capítulo 4, verso 12. Dice que las palabras vivian eficaz. Más cortantes que toda espada de doble filo. Ella penetra hasta partir el cuerpo. El alma, la coyuntura, los tuértanos. Y lo más terrible que dice la Biblia es que disierne lo más profundo del corazón. Pero el salmista, David, escuche bien con atención. Dios, el salmista, David, hablando en el capítulo 12, verso 6, del libro de Salme. Él dice que las palabras de Jehová son limpias. Siete veces purificadas en la tierra. Y el profeta Gula, hablando en el libro de Proverbios, capítulo 30, dice una palabra tan terrible. Y dice, yo no tengo ni ciencia del cielo, ni ciencia de la tierra. Pero la palabra es tan limpia que el que le añade, Dios lo reprenderá. ¿Cuántos están aquí todavía? Así es la palabra del Señor. Gloria al Señor. Presta mucha atención para yo predicarle este tema. Primero tengo que exaltar a Dios porque cuando predicamos hay que darle toda exaltación a Dios. Gloria al Señor. Y me gusta hablar de la grandeza del Señor. El cual es el salmista, David, dice que él se sienta sobre un querubí y vuela sobre las alas del viento. Él dice que cuando él descende a la tierra, los montes se remueven. Gloria al Señor. Los collados se remueven. Al descender de la tierra, Dios nadie lo encasilla. Gloria al Señor. En una ocasión. Gloria al Señor. Un rey de Siria. Quiso encasillar a Dios y quiso como amedrentarlo. Diciendo que Dios no pelea. El luchano que dama a Dios es Dios de los montes. Y cuando Dios escuchó eso, el primero que comenzó a tirar piedra del cielo fue Dios. Porque adiós nadie del Castilla. Porque quemáis a Manacay. Padre gracia. Porque quiero predicar bajo el tema. Atento a Dios. El tema de la ficha es perseguido por un llamado. Todo el que atacó, todo el que es cristiano, todo el que se convirtió. Inmediatamente dijo acepto a Cristo. Inmediatamente comenzó a tener guerra. Porque su familia estaba a mano del diablo. Pero cuando te convertiste, ahora tu familia está en tus rodillas. Ahora tu familia entera está en tu espalda. Porque tu familia depende de ti. Y hay gente que Satanás le quiere robar los ojos. Le quiere quitar la visión. Porque de que ellos están a Cristo. Inmediatamente Dios comenzó a revelarle. Porque el hijo dice de dos maneras. Habla Dios o por visión. O por sueño. Y hay gente que ve demasiado. La gente que ve demasiado. Inmediatamente tiene que ser atacado. Porque el significado de demonios es el inteligente. Y el apóstol Pablo dice. Que el que se une al Señor. Un espíritu y es con él. La Biblia dice hablando Dios a Jeremías. Yo te llamé. Y te cogí como profeta a las naciones. Dios molestaba hablando en el tiempo. Porque Dios hizo el tiempo. Para que el hombre caminara en el tiempo. Dios me ensomó la palabra en la eternidad. Por eso Pablo en el fecio. Capítulo 1 verso 3. Dice que desde antes de la fundación del mundo. Él nos escogió. Y estamos en pavo. En lugares celestial. Amá y sama. Padre que era Mácuán a la calle. Ábrete muy gracia. Y por qué quiero predicar bajo el tema. Tento a Dios. Porque hay gente que en estos últimos tiempos. Están haciendo atacado. No es por ellos. Por la palabra. Que agravita dentro de ellos. Es por la palabra que Dios le entregó. Y hay gente que bate de enfrentamiento. Hay gente que bate de pleito. Porque ellos son como Jesús. Cuando llegan al territorio de Galarra. Los demonios no dicen por qué vienen a comentarnos. Antes de tiempo. Ya los demonios no saben. Para qué tú vas. Porque Dios no fue un hombre que te llamó. No fue una mujer que te llamó. A ti Dios te escogió. Abre la boca y adora bien esta hora. A ti Dios te formó. Amá y sama. A otro lo forme el Espíritu Santo. A otro lo forma un pastor. Para el que lo forme el Espíritu Santo. Se hace amigo de él. Para ellos amá y sama. Para ellos fallar se les hace un problema. Abre la boca y adora bien esta hora. Atento a Dios. Y hay gente que en este tiempo. Yo vengo a decirle esta palabra. Todo lo que haga debe de ser de atento a Dios. Todo lo que vayas a hablar debe de ser atento a Dios. Porque en estos tiempos están me mandando señal. Pero señal no se le será nada. Si no la señal de conar. Estos son los últimos tiempos. Donde la iglesia sale a la calle. Donde el mundo está en un mundo de caos. Donde el mundo está en un mundo de perdición. Y es por eso que estamos aquí. Es soltando la palabra. Yo siento palabras, ¿sabes? Siento demasiadas palabras en la cabeza. ¿Sabes por qué? Porque tú el que es llamado por Dios. Bátenme guerra. Tú el que es llamado por Dios, Josué. Bátenme persecución. Hay gente que como dice Jesús. Uno nacieron un nuco. Otros hicieron. Pero hay gente que nació guerrero sin querer. Desde el vientre de su madre. Ellos son como Jacó. Y es Saúl que se está malta. Que se está mal removiendo dentro del vientre. Una pelea. Ay, Dios mío. Un enfrentamiento por quien salga primero. Porque el mayor iba a ser bien menor. Y hay más, mamá. Y hay gente aquí que se ha creído poca cosa. La pregunta mía es. Si tú no valieras nada. ¿Por qué el diablo le pone precio a tu cabeza? Si tú no sirvieras. ¿Por qué Satanás te anda buscando a carta blanca? ¿Sabes lo que Dios me ministró? Me digo, menciona esa palabra. Mientras pedí que hay gente que van hasta allá. Que Satanás no lo quiere ni vivo ni vuelto. Ay, manacai. Abre la boca. Levanta tu mando en esta hora. Hay gente que están aquí que Satanás no lo quiere. Ni vivo ni vuelto. ¿Sabes por qué? Porque mientras Jesús estaba en la tierra. Satanás no lo quería vivo. Se le mete a Pedro. Y Jesús le dice, Pedro, apártate. Satanás, apártate de mí. Pero se le mete a Pedro y le entrega. Porque cuando Jesús le encargan en la cruz. Le están diciendo. Si tú eres hijo de Dios. Apéate de esa cruz. Si tú eres profeta. Apéate de esa cruz. Porque tú el que vive en tachable. Van a buscar pruebas. Pero no me hagas ella excusa. Van a buscar. Abre la boca. Y adoran bien esta hora. Tú el que se guarda para Dios. Lo van a atacar. Pero no va a haber probabilidad. Me enseñaste para demostrarte. Que lo que tú estás haciendo está mal. Porque hay gente que son perseguidos. Escuche bien con atención. En la post del Pablo. Hablando en el libro de los hechos. Hay capítulo 14, verso 22. Dice que confirmándole. Los ánimos a los discípulos. Preste atención. Confirmando en los ánimos a los discípulos. Le digo es necesario. Que con gran tribulación. Padejamos. Para llegar al reino de los cielos. Pero hay gente que quiere vivir una embarquilla olay. El que quiera vivir piadosamente. Dice el apóstol Pablo. Que se prepare. A tener persecución. Si tú no querías penebreito. Tú no tenías que convertirte. Inmediatamente usted dijo acepto a Cristo. Última tenés guerra con Satanás. Última tenés guerra con los demonios. Yo soy mauitísimo una calle. A ver la boca y adora bien esta hora. Usted va a tener enfrentamiento. Usted va a tener persecución. Como Satanás no te puede llegar a ti. Él va a atacar a tu familia. Él va a atacar a tus hermanos. Va a tener desplagaste. A la gente que tú más amas. A la gente que tú me estimas. Porque él te puede atacar. Pero no te va a matar. Y hay gente que al que te rido. Ay, chaneo. Hay gente que al que te rido. No te ha muerto. Hay gente que lo golpean. Pero no lo matan. A ver la boca. Ay, chama. Y eso es lo que el diablo le odia. Quien se pregunte. Y todo lo que está de pie. A esta altura de juego. Como el sobrevivido. A esta. Ay, chama. A esta altura de juego. Gente con más candelas que tú abandonás. Gente con más de fuego que tú soltás. Y tú te manteniste de pie como tú y más. Es porque tú tienes a Dios. Cuando el día se le embaló. ¿Qué sabe? Yo siento demasiada palabra. Wow. Escucha. Cuando el día se le embala. ¿Qué sabe? La gente el día dice que el día le tiene miedo. ¿A qué sabe? ¿De qué le tiene miedo? ¿A qué sabe? Porque en la sed es el de fuego del cielo. Lo que pasa es que el día prefiere. Morir en la mano de Dios. Antes que morir en la mano del diablo. Hay gente que tiene que decir. Antes de yo descargarme. Mejor que me mate. Antes de yo abandonar. Mejor que me ahorquen aquí. Mejor que me arranquen el pellejo. Por eso hay un profeta. Llamado a Gaba en el libro de los hechos. Dice que desciende. Y le dice de quién este lienzo. Y esto dicen en el apóstol Pablo. Cuando le dicen del apóstol Pablo. Él dice Pablo. Como este lienzo es tuyo. Yo veo una revelación. Donde te van a llevar a Roma. Y allá te van a colgar. Los discípulos comenzaron a llorar. Y el apóstol Pablo dijo. ¿Qué estás haciendo llorando por mí? Ustedes no saben que yo no... Ustedes no saben que yo no te presto. A solamente que me mate. A solamente que me ahorque. Si no es que me mate por causa. De Jesucristo. Porque a todo el que Dios se le revela. Para ello suelta a Dios hay que matarlo. Para ello abandonar hay que sacarle. El corazón de adentro. Porque Dios se le reveló. Porque Dios... Abre la boca y ahora bien a esta hora. Estoy hablando que entiende aquí. Que están siendo perseguidos. Ellos están siendo aborrecidos. Por la tiniebla. ¿Por qué? Porque está en el contra del sistema. Tú el que está en el contra del sistema. El sistema va a tratar de sacarlo. Porque está en contra del sistema. Abre la boca y ahora bien a esta hora. Es que le están diciendo a ti. Quien es que habla la palabra. Porque si no habla la palabra. Dios te va a matar. Y hay gente que tiene que revelación. Antes que la cosa suceda. Antes que la cosa pase. Hay muertes que Dios te las revela. Antes de que suceda. Y ya Dios te las advierte. Abre la boca y ahora bien a esta hora. Hay gente que te va a borrecer. Porque Dios se la cogió contigo. Y Dios me ministró a mí. Que hay gente que da lo que sea. Volvete con una gorra para atrás. Volvete con arete puesto. Con tal que Dios no te dice. Me va a aguantar. Y si no me da una oportunidad voy a coger megáfono. Voy a coger tratado. Ay, ay, ay. Porque yo no me cometí aquí. Ay, cu. Yo no me cometí por una oportunidad. Abre la boca y ahora bien a esta hora. Que dice Hebreo capítulo 2, verso 3. ¿Cómo descuidaremos? ¿Cómo escaparemos? Si descuidamos la salvación para grande. El apóstol Pablo dice. Aun el que esté firme mire que no caiga. Cuide su salvación. Con temor y temblor. Porque yo temiendo sabiduría. Yo temía más que ellos. Dice el apóstol Pablo. En el libro de Corintios capítulo 11. Él dice. Yo tengo más que ustedes. Eh, pero yo no me glorío. Yo he pasado por alta mal. A mí me cacharon. Me bajaron por una pared. A mí me colgaron. Cuarenta hombres se rejuntaron contra mí. Se juramentaron bajo maldición. Y yo como el aire. Y yo seguí persistiendo. Yo seguí hablando la palabra. Y hay gente que tiene miedo. Llamar la palabra que hay. Eh, abre la boca y ahora bien a esta hora. Hay gente que no lo llamó. Pero aún cogió miedo. Este evangelio. Dice la palabra. Sin duda nada. Hemos traído a este mundo. Y sin duda nada. Podemos sacar. Alguien está aquí todavía. Hay gente que Dios lo llamó con revelación. En este año Dios me dijo a mí. Que hay gente que no lo va a arrebatar. A quitarle micrófono a gente que está mal. Abre la boca y ahora bien a esta hora. Había gente del altar que está mal. Porque Dios te llamó con revelación. Pero hay gente que cogió miedo. Este evangelio no es para gente miedoso. Este evangelio es para gente guapo. Para gente bravo. El reino de los cielos. Van el bautista prefirió. A que le mochen la cabeza. Pero se plantó con Herodes. Y le digo no te ilícito. Acustaste con la mujer de tu hermano. A él lo persiguí. Pero la palabra se... ¡Ay, ya la! A él lo matar le quitar la cabeza. Pero la palabra fue. La palabra se expandió. Yo siento palabras. Abre la boca y ahora. Escuche bien. Acerca del bautismo de Juan. El bautismo de Juan fue tan fuerte. Que en el libro de los hechos. Como quiera. Se siguió hablando del bautismo de Juan. Apolo comenzó a hablar. Y comenzó a hablar del bautismo. Luego Priscila y Aquila. Los ganan en Creta. Y él dice no. Ya Jesús vino. Y murió. Y ahora de él que hay que predicar. Pero la gente se convertía. Juan no quiso un milagro. Pero cuando decía arrepentido. Porque el reino de los diez. Y el cielo se ha acercado. La gente se acercaba a Dios. Que es lo que tenía Juan. Que la gente se devolvía. Lo que pasa es que Juan no me golceaba la palabra. Lo que pasa es que Juan no me golceaba el altar. Abre la boca y ahora bien está ahora. ¿Sabe por qué? Porque dentro de la autonomía de Dios. Dios es Dios y punto. Él cuando habla hay que obedecerlo. Él cuando habla hay que escucharlo. Abre la boca y ahora bien está ahora. Hay gente que van a ser perseguidos. ¿Sabe por qué? Porque Dios predestinó algo sobre ellos. Romano capítulo 8 verso 30. Aquello que antes conoció. Lo predestinó. Y lo agarró. Lo justificó. Dice y también lo glorificó. Porque una persona predestinada. Para llevar la palabra. Dios no te llamó para que te senta en una silla. Abre la boca y ahora bien está ahora. Dios no te llamó para que estés normal. Aquí si tú vas a ser perseguido. Vas a ser perseguido por la palabra. Aquí si tú vas a ser aborrecido. Vas a ser aborrecido por la palabra. Porque tú el que tenga Dios, Satanás lo va a aborrecer. Abre la boca y ahora bien está en una silla. Tú el que tenga Dios, los cuatro, los puntos cultos canilales. Se van a unir en contra de un solo hombre. Se van a unir en contra de una sola mujer. En la foto el Pablo Andán venga hasta a maldirse. Que se unió. Un viento se levantó. Se amaba una eutroquidora. Este viento significa. Gloria al Señor. La unión de los cuatro vientos. Tú no te has preguntado. Pero ve acá. Un viento tan fuerte. Un lacanado contra un solo hombre. Lo que pasa es que ese solo hombre. Tenía el mismo Dios. Tenía el mismo Jesús. Que cuando iba en la barca. Le digo mal cállese. Abre la boca y ahora hay vientos sujeces. Ay. Abre la boca y ahora. Abre la boca y ahora el Señor en esta hora. Atenco a Dios. Estos son momentos de hablar la palabra. Cueste lo que cueste. Vamos a ser perseguidos. Nosotros vamos a ser odiados. Porque Ecclesiastes capítulo 4. Verso 4 dice. Tome excelencia. De buenas obras. Despierta la envidia contra su prójimo. José no quería pleito. Pero tú bien que aborrecelo. La gente dice a causa de la túnica. Pero fue a causa del sueño. Abre la boca y ahora bien hasta ahora. Fue a causa de una revelación. Que Dios se les reveló. Y hay gente que sin querer. Va a contar revelación que Dios le entregó. Y los demonios van a decir ataquenla. Los demonios van a decir haganle guerra. Porque si ella supiera lo que tiene en la mano. Si ella supiera pa' que ella fuera. Si ella supiera pa' que ella va. Si tú supieras como va que tú vas. El sueño que tú te soñaste. No es más grande que el sueño que Dios se hizo de ti. Abre la boca y ahora bien hasta ahora. Es que ya tú estás en los pensamientos de Dios. Y hay gente que no lo llamó pa' que se salve. Hay gente que no lo llamó pa' que esté dentro del huerto. Mientras tú estás dentro del huerto. La víbora va a tratar de sacarte. El sistema va a tratar de sacarte. Porque tú estás dentro del huerto. La Biblia dice el salmista David capítulo ciento. Capítulo diecisiete. Verso cinco. Dice cuídame yo más. Como la niña de tus ojos. Y hay gente que está protegido. Yo no sé si vos tenés un chihuahua. Pero si lo tenías sataná no podías más. Ay Dios mío. Porque había mua la llanacotusia. Había un cerco protector. Y hay gente mua la llanacotusia. Y hay gente mua la llanacotusia. Hay gente que son como la palabra. Escucha bien con atención. Hay una palabra hebrea. Que dice maná que a mí. Que significa mantener tu integridad. Cuando tú mantienes tu integridad. Sataná va a tratar de matarte. Pero va a cuidar tu alma. Porque él no te quiere muerto. Estima. Esos son los ojos de Jehová. La muerte de sus santos. Yo siento demasiadas palabras aquí. Alguien que levante su mano en esta hora. Es que atento a Dios. Escuche bien con atención. Cuando yo hablo atento a Dios. Y que estoy yo de hablando. Que todo lo que tú vayas a hacer. Debe ser dirigido por el Espíritu Santo. Debe de ser guiado por el Espíritu Santo. ¿Sabe por qué? Porque dice la Biblia hablando del apóstol Pablo. Libro de Corintios capítulo 10. Verso 15. Verso 33. No hay rey que en las malas conversaciones. Corrumpe la buena costumbre. Tú vas a ser perseguido. Siempre y cuando tú guardes la palabra. A ver la boca y ahora vienes que está ahora. Tú vas a ser vituperado. Siempre y cuando tú guardes la palabra. Hay gente que quiere tener guerra. Pero no se mantienen en integridad. A ver la boca y ahora vienes que está ahora. Alguien que está aquí todavía. Lo mejor de todo es cuando te hacen guerra. Cuando tú sabes que te guardas para Dios. Cuando tú sabes que te mantienes intachable. Cuando tú sabes que te mantienes fiel. Satanás te odia. Es por todo lo que tú pisas. En todo lo que tú emprendes tú prosperas. Por eso es creciente capítulo 4. Verso 14. Hablando de José de aquí. De José el disco de Gacodice. De la cárcel salió para reinar. Ante su reino nació pobre. Abre la boca y ahora vienes que está ahora. Yo siento demasiadas palabras. En la cárcel salió para reinar. Ante su reino nació pobre. A José no le importó la condición. Ni dónde estaba. Pero lo que él hacía prosperaba. Tú sabes lo que dice Ezequiel. Capítulo 1 en adelante. Hablando de los cuatro sobrevivientes. Dice que estos cuatro sobrevivientes. Teniendo cuatro aspectos. Dice la palabra del Señor. Que había una rueda en medio de ruedas. Y cada vez que los sobrevivientes caminaban. La rueda también caminaban. Sin los sobrevivientes subían. La rueda también subían. ¿Sabe por qué? Porque el espíritu de los sobrevivientes. Estaba en el medio de la rueda. Que está diciendo que hay canales en el espíritu. Dice el apóstol Pablo. No contristeis al espíritu santo. Porque con él fuiste sellado. Para el día de la redención. Yo le paso una pregunta a los amigos. ¿Con qué tú piensas subir al cielo? Si no es con el espíritu santo. Es con el espíritu santo. Que se llega al cielo. Alguien que está aquí todavía. Atento a Dios. Dile a la mano que está a tu lado. Dile es atento a Dios que yo hago las cosas. Dile es atento a Dios que yo lo hago. Escuche bien con atención. El apóstol Pablo caminando atento a Dios. Escuche bien. Caminando atento a Dios. Dice la palabra. En el libro de Hechos capítulo 14. Están en la ciudad de Listra. Gloria al Señor en el Isconio. Dice que comienza a predicar la palabra. Y hay un sacerdote que quiere hacer ilogatría. Alabanza sea el nombre del Señor. Pero antes de ese acontecimiento. Dice la palabra que hay un sacerdote que dice. Dioses con semejante de hombres. Han descendido a la tierra. El salmista capítulo 82. Verso 6. Dice que nosotros somos pequeños dioses. En la tierra. Porque Satanás te odia. Porque lo que dice Isaías capítulo 14. Verso 7. Hablando Lucero. Dice subiré. Y seré semejante al altísimo. Los que a Satanás no le den en el cielo. Que los llegan. Yo siento palabras. Y este que no me entiende lo que estoy hablando. Los que a Satanás no le den en el cielo. Que los llegan a ti en la tierra. Satanás te lía la semejanza. Y te la llegan a ti en la tierra. Por eso cuando hay más y sana cae. Por eso cuando hay te vente. Él trata de robar la semejanza. Él trata de robarte la autoridad. Al que está aquí todavía. Atento a Dios la apóstol Pablo. Tienes que meterse en esta ciudad. La Biblia dice que predicando la palabra. Unos judíos de Antoquía. Dice que le comienzan a dar golpes. Dice que lo comienzan a machucar. Dice que lo comienzan a dar. Y cuando le dan dice que él cae como muerto. Y cuando cae como muerto. Dice que a los discípulos los rodean. Y están llorando los discípulos. Diciendo el plan Pablo se murió. Ya él no revive más. La Biblia dice que cuando él se revivió. Dice la camarada que Pablo contando atento a Dios. Dice que donde mismo le di en golpes. Dijo yo muy padeco a predicar. Somos ay Dios mío. Donde mismo le di en. Levanta tu mano que hay gente que no le gusta la Biblia. Yo cuando veo a la gente así que no levanta la mano. Yo hablando algo de la palabra. Es porque me voy a entender que no le es la palabra. Abre la boca y ahora bien esta hora. Está bien que usted va a escuchar la palabra. Pero cuando usted está atento. Que usted sabe que están hablando de la Biblia. Que no están hablando fuera de la Biblia. Usted tiene que entender. Alguien que está aquí todavía. Porque es que no entienden a veces. Porque lo que hay ahora. Es más corre, corre. Y la Biblia salió fuera. Abre la boca y ahora bien esta hora. Por eso cuando la gente se convierte. No se le enseña a hablar lengua primero. Se le enseña a la escritura como los cristianos de Berea. Abre la boca y ahora. Los cristianos de Berea, barón. Dice la palabra que cuando ellos escuchaban la palabra. Ellos la recibían con gran solicitud. Y al recibirla con gran solicitud. ¿Tú sabes lo que dice? Dice que ellos escudriñaban la palabra cada día. A ver si estaban en lo correcto. Abre la boca y ahora. Alguien que está aquí todavía. Y que es lo que es esta evidencia de palabra. Pero que dice la palabra. El apóstol Pablo hablando en el libro de Corinto. Capítulo 4 verso 20. Él dice que el reino de los cielos. No consiste en palavería. Que consiste en poder de Dios. Pablo en una se cansó. Y como va donde el rey Agripa. Y le predica su testimonio. Escucho yo siento demasiada revelación. Y le va donde el rey Agripa. Hablar de su testimonio. Pablo digo wow. Pero no se convirtió con el testimonio que yo tenía. Él digo por poco me persuade. Pablo digo ya esta gente. Yo no le puedo venir y que con el testimonio que yo mataba. Que yo atrataba. Que yo robaba. Que yo daba palo. Voy a tener que demostrarle con palabras. Ay Dios mío. Voy a tener que demostrarle con palabras del reino. Para que esta gente se conviene. Yo siento demasiada revelación. Cuando digo para que esta gente vuelvan a Cristo. Yo tengo que predicarle la Biblia. Tengo que predicarle la palabra. Por eso él dice en el libro de Corintios. Capítulo 2 dice. Hablamos sabiduría. Entre los que han alcanzado maduría. Máhuayana cae. Dice. No sabiduría de este siglo. Ni de los príncipes que perecen. Si no sabiduría es misterio. Me digo oye. Porque si los príncipes. Dice el apóstol Pablo. Vieron como si es la sabiduría. No hubieran crucificado a quien. No hubieran crucificado al maestro. Por eso el apóstol Pedro dice. La piedra que desecharon los edificadores. Ahora ha venido a ser cabeza. De ángulos. A ver la boca ya mora bien hasta ahora. Que es lo que te están diciendo ahora. Hay que venir con demostración. Hay que venir con señales. Hay quien está aquí todavía. Hay que cada día guardarse para Dios. Buscarla a Dios en todo tiempo. Buscarla a Dios en todo momento. Este es el momento de la iglesia demostrar. Que es lo que nosotros hablamos. Que es lo que nosotros predicamos. No hay cuento de hadas. Alguien que está aquí todavía. Los demonios respetan. Una gente que se guarde en integridad. Una gente que se guarde bajo oración. Una gente que se guarde bajo achuno. Y hay algo más fuerte. El dominio propio. Abre la boca. Porque hay gente que ayuna pero no tiene el dominio propio. El que no tiene el dominio propio. Al que ayuna puede pecar. Al que ayuna puede fallarle a Dios. Te están diciendo. Cuenta conmigo. Haz la cosa atento a mí. Te está diciendo Dios consulta. Todo lo que vaya a ser. Como vaya a caminar. Como abre la boca. Yo siento demasiada revelación. Aguanacatúa. Yo siento demasiada palabra. ¿Sabes por qué? Porque tú haces perseguido. Fue porque Dios te marcó. Los llamados vienen si quieren. Pero los escogidos tienen que venir obligados. A un llamado tú lo llames. Él no viene obligado. Porque no he escogido. Lo he escogido tú lo llames. Él tiene que venir obligado. Pedro y Juan. Siendo del vulgo. No tenía mucha escritura. Pero sí tenían el abecedario del cielo. El lenguaje del cielo. Que cuando hablaban se convertían como tres mil. Se convertían como cinco mil. Y en una ocasión lo meten presos. Y estando presos. Esta gente. Esta gente como quiera. Seguían con la fe intacta. Y dice la palabra. Que cuando lo sueltan. Escuchen bien. Hay alguien. Un venerador. Un venerado del pueblo. Llamado Gamaliel. Que se levanta. Y dice. Espérense ahí. No le den. Ni le den golpe. Escuchen bien lo que yo voy a decir. Dejen esta gente quieta. Porque en un momento determinado. Se levantó un hombre llamado Teuda. Con cuatrocientos hombres. Y perecieron. En otro momento. Se levantó Jude el Galileo. Y también pereció. Si esta gente. Lo que ellos están predicando. No es de parte del cielo. Perecerá. Pero si lo que ellos están haciendo. Ni yo. Ni nadie. Lo va a detener. Abre la boca. Llamó nadie en esta hora. Es que si Dios te llamó. Nadie te va a detener. Dios le digo. A vos de fuerza. Si este valiente. Porque así como yo estuve con Moisés. Así yo voy a estar contigo. Alguien está aquí todavía. Atento a Dios. Hay que hablar la palabra. Atento a Dios. Hay que predicar la palabra. A los discípulos la golpeaban. Pero ellos se sentían maravillados. Ellos se sentían con ganas de cruzar. La palabra del Señor. Cuando están aquí todavía. ¿Qué dice Ezequiel? Dios le dice a Ezequiel. Habla la palabra. Cuando tú la abras. Aunque no te crean o te crean. Capítulo 2. Verso 5. Aunque tú no te crean o te crean. Ellos siempre menos del pueblo sabrán. De que hubo un profeta. Oye que palabra. Ellos siempre sabrán. En medio del pueblo. De que hubo un profeta. Porque a la gente se le hace difícil. Reconocer cuando tú tienes a Dios. A la gente se le hace difícil. Reconocer cuando Dios te usa. Cuando Dios te mueve. Alguien está aquí todavía. Pero tú tienes que tener claro. Que aquí el de Dios. No el que predica. Aquí el de Dios. No el que encarta la balza. A ver la boca. Y adora bien que está ahora. Aquí el de Dios. No el que sale en afiche. Alguien que está aquí. Alguien puede levantar su madre. Que está ahora. Alguien puede levantar su madre. Súmame en esta hora. Y adora papá en esta hora. Aquel de Dios. Alguien que se guarde. Una vida impachable. Una vida íntima con el Señor. La Biblia dice. El salmista David. Hablando capítulo 25. Verso 14. Esa es la comunión íntima de Jehová. Es con lo que le temen. Alguien que está aquí todavía. Esa es la comunión íntima de Jehová. Con lo que le temen. Y atento a Dios que estamos andando. Atento a Dios que estamos caminando. Atento a Dios que respiramos. Atento a Dios ahora mismo estamos aquí. Los impíos. Los que están afuera. Atento a Dios tú estás de pie. Atento a Dios tu niña respira. Atento a Dios tu papá respira. Siendo impío. Abre la boca y ahora vienes a esta hora. Atento a Dios que tú estás de pie. Alguien que está aquí todavía. Porque esto es de vanidad. Y aflicción de espíritu aquí en la tierra. Pero dice que dice a te. Aquello que fue ya es. Y lo que ha de ser fue ya. Y Dios restaura lo que pasó. ¿Cuántos están aquí todavía? Estos son tiempos. De verdad muchos jóvenes sueltos. Muchos jóvenes abandonan. Si tú has sobrevivido porque Dios te ha mantenido de pie. Nadie es fuerte con su propia fuerza. Si el hombre es pecado y contra el hombre. Dice Samuel.